Ante usted, como con mi pana del Maka, estamos leyendo con total dedicación y pasión El manga conocido como el primer topo, que voy a destacar Cuando estás delante, solo piensa en empurrarte Adulce pasión de un joven insaciable Pero hermano, es que tuve en la portada y decías, esto es un dobuyena, se me hace más... ¿Que no? Me sigo unos claxes Me da como decir que hacer un manga gulio que la extensión sexual todo el rato y no va a pasar nada, wey ¿Puedo pedirle que haga una cosa? Oh, esto es... Wow, se ve tan bien Pasa comida del frigo, grífico Espero que se adapte a tus gustos ¿Estás tomando la foto? ¿Y dónde está tu porción? Yo tengo tu porción Creo que debes irme a casa después de dejar los platos Creo que la hay mora, wey Ya que estás aquí, ¿por qué no comes conmigo? ¡Ah, tan argentino! ¿Por qué no comes? ¿Por qué no te pone a chambear? Debe ser un poco embarazoso Debe ser un poco embarazoso, wey, arde un extraño, así que si lo desea, podríamos conocernos mientras comemos ¡Baila! ¡Bien! ¡Entonces tendré tu oferta! ¡Baila! 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 Las pichulas, yo no lo fío, güey. Sí, son rojas. Gracias, gracias. Me tocó avergonzar, güey. Tú le he avergonzado, güey. Pero le bendices eso a todos los que conocen. Güey, como que cambió de persona, caché. Dijo, probablemente le dice... No, güey, no está redactado como el orto. Sí, malísimo. Eso es que no me gusta el personaje de la mina. Porque es como lo que me pasa con la mina de Spy por Family, güey. Que es como... ¡Mina! ¡No! Por tanca tengo el chiste de bongo misógeno. Yo no lo hago porque es que esto es una mierda. Por Discord tengo el miedo de que llegue mi casera y me diga... Oye, ¿de qué está hablando así? ¿Cómo se suena cuando...? ¿Cuándo...? ¿Cuándo...? ¿Tu casera en plan...? ¿Qué chiste? ¿Será muy pocos donde están hablando como en la caja? ¿Están en la parada escuchándolo? Sí, güey. ¿Y ya es lo mismo? Ah, ya está borracha, güey. ¡Tú! ¡Este es tu hermano! ¡Ve una chera! ¡Este es como frase, frase en maguito, güey. ¡Ve una cerveza para comer eso mejor! ¡Misó, misó! ¡No! ¡Kentazán! ¡Mulio-san! ¿Qué harías de tu pareja? ¡Te engañar! ¡Te engañar! ¿Engañar? ¿Quieres ver? ¡Ya! No, no, es que... Yo salí... ¿Cómo es que salí, güey? ¡Salié! ¡Ah, pero la minela que estábando, lo siento! ¡Ah! ¡Vuelvelo tal cual, eh! ¡Sí! ¡Salí con mi superior en mi compañía anterior! ¡Pero entonces empezó a salir con otra compañera! ¡Estoy esperando algunas buenas palabras! ¿Por qué siempre es así? ¡Sólo quiero que Tulio escuche a mi show, Tulio! Oh, hermano, la mina fue a dar pena al departamento del güeyón. Y le fue a llorar, güeyón. Le fue a llorar a un güeyón que acaba de conocer. ¿Hace fusión toda la relación en Japón? No, pero así se da la relación de la Universidad Católica. ¿Dónde está fiel al interior y final? ¡Eres muy cool! ¡Me da miedo la cara del güey! ¡Es que el güey tiene la cara del mismo tamaño del cuello y es como un rectángulo! ¿No es verdad? ¡Sentario! ¿Dónde? ¿Dónde? La cara tiene el mismo tamaño del cuello, si te fijas. ¡No, es sentario! ¡Es como la línea recta! ¡Ingenietalísima! ¡No! Hay que, hay que, hay que tomarle la tela. ¡Ah, oh! Buena. ¡Oh! 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 ¡Buenos laguitas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Cachínuadme! ¡Maldísimo, güey! ¡Oh, la mierda! ¡Ay! ¡Me narechona! ¡Digo! ¡Me narechona! ¡Que narechona! ¡De verdad! ¡Fue realmente excelente! ¡Quieres reunirme con Tulio-san! Va a decir la frase, güey. Va a ver un panel, la mina va a mirar la cámara y va a decir ¡Así es! Yo era cuando estás delante, solo pienso en empotrarte. ¡Ay me! ¡Ay me empotrarte! ¡Ah, mierda! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Se cambió la voz! ¡Sí, güey! ¡Lo que el placer le hace, güey! ¡Ah! ¡Déjame una mina! ¡Está empacada, güey! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nooo! 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 ¡Era! Ya pegaste... Ustedes después, después lo voy a subir como privado el video, no sé, para que lo veamos. Nos riemos, pero voy a dejar esto. La gente aquí encima sobrepuesto, eso. ¿Quién diría que el manga con el título sexo era de sexo? ¡No! ¡Sí, ¿verdad? Ahí, 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 ahí está. Es que lo buscamos y decía romance, nomás. Sí, decía romance y decía... Ya, listo, ahí está. ¡Ja, ja! ¡No! 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 Yo dije, yo dije, en una de esas, es como que las weas lo muestran, pero lo muestran, no. Y sí muestran. Octavio Gris es la amiga. Bueno, ya. Voy a hacer un intento, voy a hacer un intento de ponerle como acento de Yotaro a la tiba. Y vean cómo me salió. ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¡Tenga y corre! ¡Ja, ja, 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 Hermano Juliado.